Cordial saludo, mi nombre es Carlos Mario Montoya, pertenezco al grupo número 63 del curso de Salud Ocupacional. En este mismo grupo se encuentra la señora Lina María Jaramillo, el señor Luis Eduardo Tuberquia, el señor Oscar Ibar Franco, el señor Jorge Daniel Jaramillo y vamos a hacer una presentación sobre el análisis de riesgo con la actividad que tiene que ver con la electricidad. Vamos a empezar entonces definiendo qué es la electricidad y haciendo una leve introducción. La electricidad es una de las formas de energía más utilizadas en los países desarrollados y también en los países del tercer mundo, aunque no es un agente que tiene un riesgo muy alto, como pueden ser los químicos, las superficies de tránsito de los vehículos, si cuando se presentan accidentes presenta algunas consecuencias nefastas para las personas y para los objetos que tienen contacto con esto. El objetivo de este artículo es la descripción del tipo de riesgo y de los accidentes eléctricos y asimismo desarrollar una serie de medidas para protegernos o prevenirnos de este tipo de accidentes. El objetivo es dar a conocer en qué consiste el trabajo con la electricidad, los riesgos potenciales que se presentan en la actividad, las acciones preventivas que se deben tener en cuenta para minimizar estos riesgos y los elementos de protección que debemos utilizar en el momento de desarrollar la actividad. El alcance o la población objeto. Esta charla va dirigida a todas las personas que trabajan con la electricidad, en especial a los oficiales de construcción, técnicos electrónicos, pero es una charla que le puede servir a las amas de casa, que le puede servir a las personas que en algún momento van a tener contacto con un objeto que sea conductor de electricidad o que funcione con electricidad. Bueno, la tarea, como ya lo dijimos, es la electricidad o el trabajo con la electricidad. Los peligros asociados con accidentes de electricidad son muy comunes y traen consigo, como ya lo habíamos dicho, consecuencias nefastas para las personas dependiendo del nivel de complejidad. En algunas ocasiones estos accidentes pueden ocasionar inclusive la muerte de inmediato para las personas que normalmente no tienen el conocimiento ni las herramientas adecuadas ni los equipos de protección adecuados en el momento de trabajar con electricidad. Vamos a identificar qué tipos de contactos eléctricos hay. Hay dos tipos de contactos eléctricos. Uno que es el contacto eléctrico directo, el otro que es el contacto eléctrico indirecto. El primero, el directo, es cuando yo tengo contacto, cuando las personas tenemos contacto directamente con el conductor de la electricidad, digámoslo con un cable o con una unidad eléctrica directamente. El otro contacto es cuando no se tiene directamente con la unidad, por eso se llama contacto eléctrico indirecto, y se puede dar por algún corto que se presenta mediante algún objeto que está rozando un cable por donde hay un conductor de electricidad y este cable hace la masa y tocamos, por decir algo, muchas veces el pollo del fogón que nos encalambra y no es conductor de electricidad, pero puede haber un cable que está haciendo un corto o algo así. Este sería el contacto eléctrico indirecto. O tocamos a otra persona que está tocando directamente un cable. Riesgos de los contactos con la electricidad. Entonces, lo primero es recibir la descarga eléctrica, eso es el primer riesgo que tenemos. Se pueden presentar quemaduras, se presenta un dolor intenso, pueden haber daños de los nervios, músculos o tejidos, puede haber un sangrado interno, hay pérdida de coordinación en algunos casos, puede haber paro cardiovascular o paro cardíaco, y se pueden dar también incendios o explosiones dependiendo de los objetos con los que la electricidad tenga contacto. ¿Qué acciones correctivas o medidas de protección debemos tomar? Primero, utilizar los equipos de protección que son necesarios para esta actividad. Realizar capacitaciones periódicas para las personas que van a manipular la electricidad y nosotros constantemente también estarnos capacitando en caso tal de estar manipulando electricidad. Antes de iniciar el trabajo debemos verificar que no existan riesgos eléctricos en el entorno de trabajo ni con los elementos de protección, eso es muy importante hacer este chequeo. Se debe utilizar material aislante en buen estado, nuestro material y nuestra protección debe estar en muy buen estado, no se debe utilizar herramientas de elaboración cásera porque no cumplen con las especificaciones requeridas. ¿Cuáles son los implementos que debemos utilizar? Entonces los guantes dialéctricos que son obligatorios, el uso de botas dialécticas es obligatorio, el uso de casco con pantalla protectora y el uso de casco y gafas es obligatorio también en el momento de trabajar con electricidad. ¿Qué peligros hay cuando no empleo las herramientas necesarias o las herramientas acondicionadas? En todo momento yo debo tener en cuenta estas reglas que es cortar la tensión, asegurarme contra la conexión accidental, o sea, debo tener, como ya lo habíamos dicho, un mapa de cómo debo hacer el trabajo. Comprobar que las instalaciones no estén bajo ninguna tensión. Poner en tierra en los circuitos la tensión. Para este tipo de trabajo se debe establecer un plan de trabajo con la señalización y delimitación de zonas peligrosas, debo delimitar las zonas peligrosas. La resistencia a la difusión de la puesta a la tierra de los apoyos accesibles no será superior a los 20 ohmios y se cuidará la protección de los conductores y las conexiones a tierra garantizando un buen contacto permanente. Es importante tener en cuenta estas reglas y así podemos prevenir accidentes que tengan que ver con los riesgos eléctricos. Aislar los elementos que estén bajo tensión, mantenerse a distancias adecuadas, mitigar la humedad y líquidos en las instalaciones, esto es muy importante, que no haya humedad, que no haya líquidos porque el agua o los líquidos pueden ser conductores de la electricidad y pueden ocasionar daños mucho más graves. Tener presentes los elementos conductores para desconectarlos. También es muy importante saber dónde están los tomas o los cortes de energía donde yo puedo cortar la energía para poder desconectarlos en caso tal de que necesite desconectarlos. Elementos de protección personal. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta para el trabajo con electricidad? Ropa de protección no inflamable, guantes de cuero, tapa oídos, casco con protector facial, gafas de protección y camisa de manga larga. Es muy importante tener en cuenta estos objetos o estos elementos de protección para evitar accidentes. Todo trabajo con electricidad va a tener un riesgo, pero si nosotros nos protegemos y seguimos estas reglas, pues vamos a minimizar esos riesgos. Es importante tener en cuenta en lo posible que el trabajo con electricidad lo haga una persona especializada en este tema. Bueno, esta ha sido nuestra presentación por el día de hoy. Espero que les haya gustado y que de aquí puedan tener unas medidas de protección para que el trabajo sea mucho más seguro.